Mientras veía las imágenes que emitíamos, digo, ¿de verdad Rusia nos quiere hacer creer que se trató de un ataque pergeñado por Washington y llevado adelante por el ejército ucraniano de verdad? Lo que es cierto, lo que sí es cierto, es que ocho civiles ucranianos murieron después de varios ataques de las fuerzas rusas, ¿a dónde? A un supermercado. ¿Quiénes murieron? Hombres, mujeres, adolescentes que estaban haciendo las compras. Y también bombardaron una estación de servicio. Y también murió personas que iban a cargar combustible. Ocho civiles. Sus cuerpos aparecieron despedazados sobre el asfalto. ¿Qué es lo que dijo la autoridad, el vocero, justamente del ejército ucraniano? Que lo que Rusia no puede hacer en el campo de batalla, lo hace con los civiles. Cuando no puede derrotar a nuestras fuerzas, dice, se la agarra con los civiles en la infraestructura civil. Esto es lo que está pasando hoy por hoy en Ucrania. Mientras Vladimir Putin quiere hacer creer o buscar excusas para atacar, vaya a saber qué, metiendo en el medio de Estados Unidos también, sus soldados atacan a los civiles que van a hacer compras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!